Y aquí iniciamos, 25 causas no han podido ser resueltas por el Tribunal Contencioso Electoral al no existir un titular del organismo, no se puede pagar el arriendo del inmueble, los sueldos, tampoco a los proveedores. El pasado mes de septiembre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesó de sus funciones a tres de los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral, entre ellos la titular Mónica Rodríguez. Tras un mes los reemplazos aún no han sido designados. Esta institución como cuerpo colegiado requiere la presencia de cinco jueces principales, es decir, faltan de designar tres y se debe designar cinco suplentes. No tenemos nosotros ahora una autoridad nominadora que de una u otra manera pueda tomar las riendas administrativas de esta institución. Los jueces Arturo Cabrera y Patricia Guaicha fueron ratificados por el Consejo de Participación, pero sus funciones están limitadas por la acefalía del organismo. No podemos ni legalizar sorteos, ni abocar conocimiento de causas, ni asignar causas. Vemos con mucha preocupación de que las actividades jurisdiccionales se encuentran prácticamente paralizadas, en virtud de que no contamos con un pleno que pueda resolver. Veinticinco causas que se han presentado ante el TCE no han podido ser tramitadas. Tenemos consultas de remoción de los procesos de remoción de autoridades seccionales, son cuatro consultas que están detenidas. Tenemos varias quejas contra funcionarios electorales, tenemos denuncias de infracciones. La legalización de una organización política que no fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral no ha sido tramitada, debe ser resuelta por los cinco jueces. Y es nuestro deber garantizar los derechos de participación. Hasta este martes se debió cancelar el aporte de la seguridad social de los 80 trabajadores. No se ha cancelado el arriendo del inmueble situado en el sector del Batán, en el norte de Quito, y se ha pagado a los proveedores. Con los proveedores de alrededor de 74 mil dólares, instalaciones arrendadas en las que mensualmente tenemos que realizar el pago de alrededor de 12 mil dólares. Los jueces Cabrera y Guaicha han pedido audiencia ante el Consejo de Participación Ciudadana para tratar de solucionar los inconvenientes. No han recibido una respuesta. Valeria Villarroel, Telediario.